El primer ministro británico Boris Johnson permanece hoy en la unidad de cuidados intensivos de un hospital londinense al empeorar su salud por el COVID-19 y ha delegado el mando al titular de exteriores Dominic Raab. Johnson, de 55 años, había ingresado en el hospital San Thomas el pasado domingo como medida de precaución debido a los continuos síntomas de coronavirus, en concreto fiebre alta. Sin embargo, su estado de salud empeoró el lunes y los doctores decidieron trasladarlo a la UCI del hospital ubicado en el centro de Londres. Mientras espera conocer la evolución del estado de salud del mandatario, el peso de la lucha contra la epidemia del COVID-19 recaerá sobre Raab, considerado el ministro más destacado del gobierno. La epidemia del nuevo coronavirus ha causado ya 5.373 muertes en el Reino Unido, en tanto que los contagios confirmados ascienden a 51.608.